¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Katia, promotora cultural comunitaria y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. En la siguiente cápsula nos adentraremos a un mundo fantástico, lleno de criaturas que existen dentro y fuera de nuestra imaginación. Te invito a que juntos y juntas descubramos a estos seres y, ¿por qué no, realizarlos nuestros? ¿Me acompañas? Pero primero que nada, ¿de qué seres fantásticos estamos hablando? Los bestiarios son catálogos de animales imaginarios, seres ficticios que pueblan los relatos de las diversas civilizaciones. Son en muchas ocasiones el legado de una generación a otra. En el manual de zoología fantástica, Margarita Guerrero y Jorge Luis Borges recurren a las mitologías del mundo para hacer un recuento de algunos de estos seres, como el dragón, la sirena y el basilisco. Estos seres fantásticos son representaciones de nuestros anhelos, nuestros miedos y nuestros deseos. Son también una forma de explicarnos lo inexplicable del mundo. Un bestiario puede ser la forma que utilicemos para revelar la naturaleza interna en lo que nos rodea. Las sensaciones y sentimientos que nuestro entorno nos provoca se plasman ahí. Podemos realizarlos nuestros con las formas y los materiales que más nos gusten. Hojas de colores, pegamento blanco, lápices, tela, estambre y por qué no, con hojas secas y lo que tengamos a la mano. Dibújalo en una hoja y escribe una historia. Te voy a enseñar los que yo realicé. Me inspiré en el bestiario de seres fantásticos mexicanos y lo realicé con tela y me imaginé dónde podría vivir y lo hice con estambre y bolsas de papel. Te invito a que lo compartas con tu familia y también compártela con nosotras y nosotros en Promotores Culturales Comunitarios. Nos interesa ver los seres fantásticos que creaste. Mientras hay quienes hacen descripciones de estos seres, hay otras personas que los plasman en imágenes. Una de las ediciones más famosas del Manual de Zoología Fantástica es la que nos presenta una colaboración del artista Francisco Toledo. Toledo fue un artista de Juchitán, Oaxaca, mundialmente conocido por sus pinturas, dibujos y grabados de fauna, como sapos, insectos, murciélagos, entre otros. Creó un universo personal a través de todos estos seres influidos de manera importante por el contexto de su ciudad natal. Parte importante y característica de su obra fueron los colores que utilizó. Así también al crear los bestiarios, las palabras que utilizamos o los dibujos, el hecho de ponerles alas o tres patas o colores de dragón con garras, habla de nuestra experiencia en medio de lo que nos rodea. Como puedes ver, podemos tomar prestadas imágenes de artistas para realizar las nuestras. En este caso, utilicé la imagen de Rufino Tamayo con su obra del perro aullando. Te invito a que busques más imágenes de otros artistas o, por qué no, a que hagas pinturas con todos los materiales que puedas encontrar en tu casa. Estas expresiones de universos propios pueden asentarse en el imaginario de un grupo y si su uso se alienta, se puede convertir en la marca cultural característica de este. Esto es lo que ha sucedido en el municipio de Tenargo de Doria, en el estado de Hidalgo, parte de la Sierra Otomí. En este lugar se crean algunos de los bordados más impresionantes, tanto por la utilización de los colores como por las formas de la flora y fauna que representan. Inspirados en pinturas rupestres cercanas al poblado, donde aún se pueden distinguir figuras de gallos, perros y venados, los habitantes de Tenargo han dejado desbordar su imaginación sobre los lienzos, creando una mitología que es reconocida en todo el mundo. Es de esta forma que los universos que tal vez en algún momento fueron personales, se convierten en el legado de un grupo y forman un universo más grande y vasto de aquel que le dio origen. Recuerda compartirlo con nosotras y nosotros en Promotores Culturales Comunitarios. Nos vemos en la siguiente cápsula.